Música Dentro de las cirugías plásticas, bueno, podemos empezar a hablar de las cirugías plásticas más comunes, que son más frecuentes, que se hacen más frecuentes, entre ellas tenemos la cirugía de mama, dentro del capítulo de mama tenemos aumento, reducción, levantamiento, depende de cada paciente, de lo que tengamos. Bueno, obviamente una de las más frecuentes es la cirugía del aumento mamario, que incluye colocación de prótesis y también está el capítulo del levantamiento y reducción. Siempre hay una diversidad de técnicas, siempre lo que yo recomiendo es hacer lo que el cirujano esté acostumbrado a hacer y no innovar mucho, porque lo mejor que hay es hacer la técnica que uno conoce, que tuvo la experiencia y que, bueno, y obtuvo los resultados, digamos, mejores. Otra cirugía frecuente es la cirugía de abdomen, ¿sí? La abdominoplastía, la dermolipectomía combinada con lipospiración, ¿sí? Estamos hablando en orden de frecuencia y, bueno, la lipospiración, la dermolipectomía, que generalmente van combinadas, son cirugías que, bueno, se indican en lo que son cuando tenemos mucho exceso de piel y grasa a nivel del abdomen, ¿sí? El abdomen adelante, en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿sí? Y esto se suele combinar con una lipospiración, ¿sí? Se saque lo que hace la dermolipectomía, resecar, o sea, extraer, cortar la grasa y la piel en exceso, ¿sí? Esto es muy frecuente, sobre todo en mujeres multíparas, ¿sí? Mujeres que han tenido muchos embarazos, y no tantos, tienen, digamos, el abdomen que, bueno, tanto las acompleja a las chicas. Después, bueno, obviamente la lipospiración de cualquier zona, de las piernas, de la panza misma, de zonas faciales y también la lipospiración de papada, todo esto es una excelente técnica, una excelente cirugía, con los cuidados y los recaudos que tiene que tener toda cirugía, es totalmente segura, ¿sí? En orden de frecuencia, siguiendo, tenemos lo que es la rinoplastía, la cirugía de nariz, que, bueno, realmente es una cirugía muy delicada, porque, bueno, la nariz es el centro de la cara y es lo que no se puede ocultar, y es lo que generalmente uno ve, y si hay un defecto, generalmente lo ve primero, entonces, bueno, esto acompleja mucho en las pacientes y en los pacientes, bueno, que se deciden a hacerse un mejoramiento de la nariz, y, bueno, las técnicas son convencionales, generalmente, y tienen excelentes resultados. Básicamente, la primera consulta es lo más importante, ¿sí? Porque es muy importante captar las expectativas del paciente, ¿sí? Esto es importantísimo, el paciente tiene que estar decidido a operarse, ser 100%, tener una confianza, iría ciega, en el cirujano, que va a ser el que va a estar, digamos, captando la confianza que deposita ese paciente, ¿sí? Y captando lo que el paciente quiere, ¿sí? Es importantísimo. Y, obviamente, también es muy importante saber qué es lo que se... a qué cirugía se va a someter, cuáles son los riesgos. Es un derecho de todo paciente que debe saber y es la obligación de todo cirujano comentarle qué es lo que puede pasar, ¿sí? Esto es importantísimo que también lo sepan, ¿sí? Es muy importante que el cirujano sea especialista, tenga una matrícula de especialista, esté avalado por el Ministerio de Salud, ¿sí? Esto es muy importante. ¡Suscríbete al canal!